El Nautilus Según esto tiene 60 metros de ancho por 1852 metros Calculando las medidas de Nautilus De alto por 5.556 metros de largo A la una, espérate Dos metros a mi Metros a mi Quería contarles que no me siento sola Y estoy muy acompañada En mi casa a la distancia En rincones del planeta que yo ni me imaginaba Se empezaron a suscitar debates acerca del libro de Verne Se sumaron amigos que me enviaron mails con impresiones acerca del libro Recomendándome películas, textos Conversaciones telefónicas con mis padres Discusiones matinales con Daniel Iván en el estudio Mensajes de Facebook en la página Gente que se va sumando Dándome más información Que hacen cálculos de cómo sería el Nautilus Que me recomiendan cosas para escuchar Que me cuentan su experiencia Haciendo buceo o abajo del agua Impresiones que han tenido Se están cruzando marañas de ideas Que vienen de todas partes Análisis, cálculos, informaciones, entrevistas Quizás es una de las cosas más sorprendentes que me está pasando El mundo dentro del mundo que encierra 20.000 leguas de viaje submarino Un texto de 1870 144 años después Sigue suscitando discusiones e impresiones interesantísimas Este conglomerado de ideas nació así solo Se fue dando de forma espontánea Gente que quiere de alguna forma participar Y realmente es... Es lindo sentir que hay otros que me acompañan en esta aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!